Vamos a ver un nuevo video de Youtube Se llama Fortnite Atreviso Ya lo tengo acá Bueno, yo me llamo Brian Atentamente, Brian Vamos a ver un nuevo juego Se llama Vete a la verga Bueno, no se vio Bueno, perdón por una molestia Pero vamos a ver este nuevo video de Fortnite Atreviso Bueno, vamos a jugarlo Jugamos